¡Yeah gente! Soy Melon y este es un videoanálisis de Risk of Rain. Si tuviera que definir Risk of Rain diría que es uno de esos juegos que pasan desapercibido en las bibliotecas de Steam. Es uno de esos juegos que compras en un Humble Bundle y que rara vez pruebas. A no ser que seas de esa gente que compra pocos juegos y es triste y sin vida. En cambio, si eres de los que ve un pack de juegos a, no sé, 6 euros, pongamos 5 si son 6-7 dólares, los compras todos y ya los jugarás, que luego no los juegas. Bien, pues este es uno de esos juegos. Es uno de esos juegos que cuando empiezas a jugarlos te choca, quiero decir, su estilo pixelar no es para todos. Personalmente no me gusta, prefiero unos gráficos más definidos que un estilo pixel. Pero sin embargo, quitando eso de lado era un buen juego, veía que tenía fluidez, los saltos, la mecánica, el disparo... Y la verdad es que le fui dando, le fui dando, le fui dando y me enganchó muchísimo. Porque es un juego que sin duda lo vale. Quiero decir, no es un juego hecho por una gran compañía, no es un juego... Ni siquiera está pulido, tiene un montón de bugs. Pero así es un buen juego. Quiero decir, rezuma calidad por los cuatro costados. Es un juego que se nota que se ha hecho con cariño, con aprecio y que está bien hecho. Que el que lo estaba haciendo sabía lo que quería hacer y lo ha conseguido. Es un juego que, desde mi punto de vista y sin exagerar, si hubiera salido en la época de la Super NES o en la Game Boy, estaríamos hablando de un juego de la misma calidad que Super Mario o que Metroid. Pues comparte elementos con estos. Ambos son plataformas, ambos son de conseguir cosas. Si bien Mario son mejoras mínimas, el Metroid no, obviamente. Y está claro que este juego no hubiera podido salir en esa época. De hecho, estoy haciendo una comparación a lo alto. Quiero decir, es un juego que dentro de uno o dos años recordaré si eso jugaré un par de veces más, si no lo he desinstalado. O me lo instalaré para jugar un poco. Pero no es un juego que vaya a estar jugando toda la vida. Al comienzo de la historia, tú, que eres una especie de repartidor espacial, o así lo entiendo yo, porque realmente la historia viene a ser un pequeño vídeo que seguramente ponga mientras hablo, eres atacado sin ninguna explicación por este tío con espada, que tiene nombre, cuyo nombre no recuerdo, que supongo que también lo pondré. Y elige coger su espadita y destruirte la nave. Esto hace que todos los cofres, algunas criaturas que tenías almacenadas y tal, caigan al planeta. Y tú también. Y bueno, supongo, porque tampoco lo dice, que te cabreas y quieres matar a este tío, o quieres salir del planeta para volver a casa. No lo explican. Pues sí, quiero decir, la historia es una puta excusa para pegar, pegar, matar, matar, hacer explotar cosas. Y al final, spoiler, te cargas al tío, coges la nave y te piras. Fin. Diréis, hostia, profunda la historia, eh, o sea, te emociona. Pues no, es una historia de mierda, o sea, es más simple, no sé, si imagináis un juego de estos importantes, que la historia es, eres un fontanero y tienes que recastar a una princesa, una puta mierda, pues igual. Pero aún así, esta historia sirve para explicar todo, quiero decir, por qué hay tantísimos cofres por todas las zonas, porque es absurdo, quiero decir, no sé si vosotros salís últimamente a la calle, pero yo no me voy encontrando cofres gigantes. Eh, también explica por qué hay tantos enemigos, porque al igual que no encuentro cofres gigantes, no suelo encontrarme, no sé, serpientes de fuego gigantes, hombres golem, eh, cerdos que invocan cerdos más pequeños, a ver, se entiende, o quiero creer que en ese planeta ya hay bichos raros, por sí, pero que hay demasiados, quiero decir, los robots no son típicos de un planeta, creo, un planeta de robots molaría, bueno, a lo que iba, es simplemente, la historia es simplemente una excusa para lo que viene a ser la jugabilidad, es decir, lo importante del juego, bebe de muchos estilos de juegos, tanto de plataformas como roguelike, para los que no habléis inglés bien, como yo, no que yo hable bien inglés, sino que yo no lo hablo bien inglés, ay, no me liéis, bueno, lo que iba, al tomar mucho de esto, realmente la historia es lo de menos, lo que importa es la jugabilidad, que tengo que decir que es muy buena, que en sí el juego es muy simple, eliges a un personaje, eliges una dificultad, y tiras hacia adelante, intentas conseguir los máximos objetos, y mejorar tu personaje a lo máximo, en la menor cantidad de tiempo, porque esto es importante en el juego, y está hecho a posta, para joder, hay una barrita de tiempo a la derecha, arriba a la derecha, aquí donde estoy indicando, no lo veréis, pero pondré, yo que sé, luces rojas o algo, ya se me ocurrirá, esto va subiendo con el tiempo, de hecho el tiempo te lo pone, creo que era 4 minutos y medio en dificultad media, y 3 minutos en dificultad difícil, en resumen, te cagas, quiero decir, enemigos más fuertes, mayor cantidad de enemigos, los enemigos cambian de color, y eso quiere decir que rojo, fuego, amarillo, te transporte, azul, sí, azul, electricidad, verde, cura a los aliados, y conforme va subiendo la dificultad, más enemigos, más, más, más fuertes jefes que salen aleatoriamente, es decir, te cagas, y pasarte rápido el puto juego, al menos los primeros niveles, para que cuando llegue lo chungo, ya estés cargado, porque este juego se basa en eso, conseguir objetos, 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 te vas hinchando, te vas hinchando, te vas hinchando, tienes más cosas, más cosas, que si mis disparos, te hacen retroceder, que si te congelan, que si, cerca mío, te haces daño, que si tengo un escudo que me protege, que si además tengo una activa que pone minas, quiero decir, ah, y los robots, que molan un huevo, lo que quiero decir con todo esto, es que lo que necesitas es chetarte, pero no puedes perder el tiempo buscando, quiero decir, si te has dejado un cofre en la esquina izquierda, y estás en la esquina derecha, vete cagando leches al teletransportador, porque ese cofre, no va a valer, los 5 minutos que vas a perder, y la dificultad que te va a dar, que te dejas algo, da igual, ya irás consiguiendo, ya irás consiguiendo, es un juego, que lo que importa es la velocidad, obviamente, si llegas al último nivel, y no tienes una mierda, pues, no vas a llegar al último nivel, pero pongamos que llegas, vas a morir, por lo que, tienes que saber cuándo vale la pena irse, y cuándo vale la pena quedarse a recoger cosas, es un juego, jodidamente difícil, quiero decir, las partidas, pasarte el juego, te lo pasas en una hora, en una hora, de hecho, si eres bueno, en 40 minutos te has pasado el juego, 40 minutos un juego, o sea, ni los Call of Duty, ni en una historia tan corta, ahora, si eres capaz de pasarte el juego, la primera vez que juegas, chapo, o sea, chapo, es que no lo vas a hacer, pero oye, si lo consigues, enhorabuena, me lo dejas en un comentario, y en el siguiente vídeo, te lo pongo, ole tus cojones, XX, como te llames, no te pongas XX en el nombre nunca, pero bueno, eso ya debe ser tarde, lo que quiero decir es que es un juego muy chungo, además, el juego tiene muchos objetos y logros secundarios, que te permiten desbloquear más objetos, usar distintos personajes, que se consiguen desbloqueándolo, jugando o encontrándotelos en el mapa, te permiten mayor cantidad de objetos que vayas a encontrar, quiero decir, es un juego que, si bien pasártelo, obviamente es lo que te importa, no es la base, no es lo que te atrapa, lo que te atrapa es la cantidad de opciones que tienes, puedes pasarte el juego siendo un tanque, puedes pasarte un juego siendo un tío que dispara a una velocidad increíble, puedes pasarte el juego lleno de robots, es muy divertido ver como no disparas ni una puta vez al enemigo, y los robotitos están, y los robotitos están patándolo, hay muchísima variedad, puedes jugar con distintos personajes, estilo la cazadora, que la cazadora lo que hace es, va lanzando flechitas, es la única que no necesita estar quieta para pegar, ella va disparando mientras se mueve, también está el, también está el ingeniero, que le permite poner torretas, está el bicho que escupe, El típico Zerg del StarCraft es igual. Quiero decir, hay una gran variedad. Es un juego que no te cansas de jugarlo. Y lo mejor del juego no es solo eso, no es la gran variedad que tiene. No es el hecho de que hayan dificultades. Que no recomiendo jugar en la primera, no desbloqueas nada. Juega en la segunda, está chungo, es la idea. Y ya la tercera, que es la difícil, si tienes cojones, juega. Lo divertido no es eso. Lo divertido realmente del juego es jugar con amigos. Porque cuanto más gente hay, más dificultad. Esto es igual que, por ejemplo, el Borderlands. La saga Borderlands, todo el mundo que la haya jugado lo sabe. A más gente, más enemigos, más tochos. Esto es igual. Y es jodidamente divertido estar con tus amigos repartiéndoles los objetos. Porque no salen más, son los que hay. Que tú vas a ir de tanque, cogelos de tanque. Yo cojo de velocidad porque te mueve. Y de repente te salen dos serpientes de fuego rodeados de 50 enemigos. Y te cagas en la puta madre de tu compañero. Porque no para de dar vueltas y tú, muévete, muévete. No, 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 ven aquí, no, 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 mueres. Es guapísimo. Quiero decir, la tensión, el hecho de... El componente estratégico que tiene hace que el juego sea la puta polla. De verdad. La jugabilidad del juego es increíble. La historia puede que sea una puta mierda. Que lo es. Pero es que no es importante. Es solo una excusa para meter una jugabilidad buenísima. Que te permite pasar horas y horas repitiendo lo mismo sin cansarte. Y eso es algo que pocos juegos pueden decir que lo hagan. ¿Cuántas veces habéis jugado un juego que sí? ¿Te lo has pasado? Te lo has pasado el juego entero. Y no hay cojones de rejugarlo. O sea, no hay cojones de rejugarlo. Es un coñazo. ¿Qué decir? Ya me lo he pasado. Volver a hacer todo lo mismo por un logro aburre. Pues con esto no pasa. Con esto no pasa. Aún así, no voy a decir que el juego sea perfecto. Dios. No. Ni por asomo. Dejando de lado los enormes bugs que tiene. Que cuando yo empecé no podías... O sea, puedes saltar. Como la mayoría de juegos puedes saltar. Y el salto era alto. Podías saltar dos bloques en vez de uno. En el sentido, no bloques de un píxel. No funciona así. Quiero decir, ahí con unas escaleritas, podías saltar dos. Bien. Si haces eso, luego no podías saltar. No podías. Tenías que descender, saltar de uno en uno, y luego ya podías saltar. Además, cuando yo empecé a jugar, cuando jugabas en cooperativo y morías, al revivir, tú no tenías interfaz. No veías tu vida, no veías tus objetos, no veías una puta mierda. Horrible. Eso ya lo han arreglado. Por suerte ahora, el único bug así importante que hay es que si juegas Mario, si llegas al nivel final, se jode. Si, si, te sale bug Splat, no va, y ya le quitarlo. Quiero creer que esto lo arreglarán más tarde que pronto. De hecho, espero que cuando ponga el vídeo ya esté arreglado. Dejando de lado todos esos bugs, sí que tiene algunos fallos que se podían haber mejorado, o incluso se pueden mejorar, porque como digo, el juego, tal vez por la cantidad de bugs que tiene, sigue siendo actualizado cada X tiempo. Así que pueden meter más cosas. Una de las cosas que yo metería es mayor cantidad de escenarios. Quiero decir, el juego en sí es bastante completo. Tiene muchos escenarios. Por ejemplo, en el nivel 2 puedes encontrar una zona de setas o no. En el nivel 3 puede haber una zona de agua o no. Puede ser una zona gelatinosa. Puede haber un sitio de lava en el nivel 4 o no. Quiero decir, hay distintos niveles. Y aunque sea el mismo nivel de lava, puede ser de distintas formas. El primer nivel, de hecho, suele ser el mismo sitio, pero también la distribución de los objetos, de las estructuras, y les da variedad. Pero llegado a pasártelo 10, 20, 30 veces, no pasarte el juego, pasar por esa zona, se encuentra repetitivo. Ya sabes dónde está el portal que te llevará al siguiente nivel. Eso desde mi punto de vista es un fallo. También destacar, a mal, la poca inteligencia artificial que tienen los enemigos. Quiero decir, a excepción de un par de movimientos, un ataque o dos, los enemigos, incluyendo los jefes finales, apenas tienen un par de habilidades, un par de mecánicas. Son muy predecibles. Cuando has jugado mucho, sabes perfectamente lo que van a hacer. Sí, vale, la idea es esquivarlo. Y no siempre se puede. Quiero decir, esquivar esa cantidad de enemigos sin que te dé nada hay una dificultad. Pero yo creo que podrían haber mejorado la inteligencia artificial. Porque incluso en difícil, solo aumenta el daño que te hacen. Eso me parece un fallo que se podría ver arreglar. Aparte de eso, poco que decir. Como fallos, quiero decir, es muy divertido, tiene un montón de objetivos. Tiene artefactos que vienen a funcionar como las calaveras del Halo 3, que añaden nuevas funciones. Por ejemplo, hay una que hace que los enemigos exploten al morir. Hay otra que hace que puedas elegir el objeto que sale en el cofre. Obviamente es un cheto. Pero es una opción que hay, puedes usarla si quieres. Y aún así, aun teniendo contras, me parece un gran juego. Quiero decir, es un juego que, con todo lo que he dicho, sigo dándole. He desbloqueado todos los personajes. He desbloqueado... Habré desbloqueado el 90% del juego o más. Quiero decir, a lo mejor me quedan 4, 5, 10 de 100, 200 cosas por desbloquear. Y les sigo dando. Y llevaré unas 30 horas. Creo que 32, 33 llevaba. Y estoy seguro que voy a llegar a las 50. ¿Por qué me queda? Pasármelo con mis amigos. Pasármelo en otras dificultades. Pasármelo con distintos personajes. Aún me queda mucho. Todavía no me aburre. Y decir eso de un juego, hoy en día es raro. Porque no sé vosotros, pero a mí no es como antes. Antes me ponía un juego, de pequeño, al Tekken 3, al... Yo qué sé... Al Ratchet & Clank. Y me lo pasaba, y me lo podía pasar al 100%. Y seguía jugando. El Ratchet & Clank, el Gladiator, me lo pasaba al 100%. Y seguía jugando, y seguía jugando. Porque me divertía mucho. Pero también porque no tenía otros juegos. Y ahora estoy seguro que si me pusiera el Ratchet & Clank... Gladiator. Como quieras pronunciarlo bien o mal, me le importa una mierda. Si me pusiera el JackX, si me pusiera... No sé, a cualquiera de los juegos que antes me ponía y me tiraba meses jugando solo a ese juego... No podría. Y no porque me lo haya pasado varias veces, sino porque mi forma de jugar ha cambiado. Actualmente, si un juego me aburre, paso a otro. Tengo 300, 400 juegos que no he tocado. No voy a dejar eso. Y decir que hoy en día un juego me entretiene... Me consigue hacer que no quiera jugar otros juegos. O mejor dicho, que quiera seguir jugando a ese. Es todo un logro. Y por eso personalmente lo recomiendo. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Que me comentéis y me deis vuestra opinión. Que os gustaría que hiciera otros juegos. Que cambiaríais para hacerlo más entretenido. Para hacerlo más dinámico. O si está todo perfecto, os encanta y queréis que siga así. Dicho esto, espero que estéis atentos a los siguientes vídeos. Y que os guste lo que haga a partir de ahora. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.